Gracias por ver el video. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Yo soy enamorado de las Islas Canarias y he venido muchas veces. Desgraciadamente en ocasiones a bordo de barcos de Greenpeace para tener que subirme a centrales térmicas como la de Granadilla cuando se construyó. Y a mí en Canarias me pasa que cuando hablo con la gente es de esos sitios donde me da la sensación de que realmente el nivel de conciencia ecológica es muy alto en la gente, en la ciudadanía. Supongo que el hecho insular tiene que ver con ello, el hecho de que cuando se vive en una isla yo creo que el nivel de conciencia, de la escasez de los recursos y de todas estas cosas que nosotros decimos en la teoría se viven muy claramente en la práctica. Sin embargo, también es de esos lugares donde realmente uno se encuentra que el medio ambiente se destruye de manera muy brutal, o por lo menos yo así lo he percibido, en materia urbanística, en materia energética, etc. Y es algo que siempre me ha llamado la atención. No es el único lugar en el que ocurre, en el que encuentras un alto nivel de conciencia de la ciudadanía y sin embargo luego la acción real sobre el territorio es muy impactante. Y es algo que a mí siempre me ha preocupado y de hecho es lo que me ha llevado como activista a tratar de trabajar en distintos ámbitos buscando la eficacia, buscando que realmente el medio ambiente pues empiece a respetarse de verdad. Y eso es lo que ahora me mueve a este proyecto, proyecto ECO en el que realmente lo que tratamos de hacer un grupo de ciudadanos es abrir una trinchera nueva. Hasta ahora hemos estado en la trinchera de la acción desde las organizaciones sociales y decimos, bueno, todas estas cosas de las que nosotros hablamos y que como decía antes, desde la conferencia, desde el escrito, desde el blog, yo he sido compañero de Antonio durante muchos años de blog y hemos sido insultados bastante, casi a diario, ¿no? Por decir estas cosas, ¿no? Y en definitiva, pues dije, bueno, pues vamos a explorar esta nueva trinchera, la trinchera de la acción política y sobre ello, pues luego podemos hablar y este es el proyecto. Pero yo hoy venía a decir un poco, pues, mi visión del cambio climático que a mí personalmente es un tema que me preocupa especialmente porque ahora vivimos, por ejemplo, los ciudadanos, el asunto, el terrible drama de la central nuclear de Fukushima, una central que va a estar emitiendo radioactividad al medio ambiente durante bastante tiempo y cuyas consecuencias pues estamos todavía lejos de conocer en profundidad. Y al fin y al cabo, como dice uno de los documentales que se ha podido ver o se va a ver estos días, la edad de la estupidez, la especie humana da la sensación de que está muy bien preparada para la reacción ante peligros inmediatos, pero estamos muy mal preparados para la reacción ante peligros futuros, ¿no? Y el problema del cambio climático, a diferencia del problema nuclear, es que yo pienso, estoy convencido de que después de Chernobyl hubo un punto de inflexión para la energía nuclear, desgraciadamente a costa de cientos de miles de vidas humanas y después de Fukushima va a haber un nuevo punto de inflexión. Yo estoy convencido de que a pesar del enorme esfuerzo de comunicación, que estoy seguro que el lobby nuclear va a desplegar a partir de dentro de unos meses, es decir, ahora no nos quepa duda que el lobby nuclear se está reuniendo y está estudiando ya a ver cómo volvemos a vender nuestro producto y van a invertir muchos millones en ello. A pesar de eso, creo que es el fin de la energía nuclear, estoy convencido. A largo plazo, es decir, no se va a terminar mañana, pero creo que va a ser un nuevo punto de inflexión. Sin embargo, el tema del cambio climático es un tema que está ahí, que va, como decía Antonio, se va asumiendo, pero realmente no hay reacción y esto es algo que a mí me preocupa y me inquieta mucho porque lo voy viendo cada vez de una manera más evidente. Y eso quiere decir que cuando lleguemos al Fukushima del cambio climático ya será demasiado tarde. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que Fukushima, como Chernobyl, dejará una región devastada, dejará miles de muertos y tal vez, tal vez, ojalá, de eso aprendamos una lección. El día que llegue el Fukushima del cambio climático no podremos aprender ninguna lección porque ya será tarde. Y esto es lo que a mí me inquieta y lo que a mí me mueve y lo que me lleva a meterme en la cena de los jefes de Estado en Copenhague y decirles, pues oiga, ustedes han venido aquí a hacer algo, pero no hacen nada. Y bueno, voy a hablar de algunos conceptos que, aunque son de sobra conocidos, creo que no está de más repasarlos, porque en estos días uno oye cosas que realmente se lleva las manos a la cabeza. El otro día un eurodiputado de Izquierda Unida dijo que el accidente de Fukushima daba la razón a los que defendían el carbón. Y yo digo, bueno, pero esto es absurdo. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles no solo están aumentando, sino que desde que hemos entrado en el siglo XXI, como demuestra este cuadro, se ha multiplicado por tres el ritmo de emisión. Luego vamos a ver las causas, pero estamos emitiendo más CO2 que nunca, a pesar de que desde el año 92, luego lo veremos también, estamos hablando de cambio climático. Claro, ese CO2, lógicamente, se emite en unas cantidades mucho mayores que las capacidades naturales de los sumideros de la Tierra y de los océanos para absorberlo, con lo cual una parte importante de ese CO2 se acumula en la atmósfera. Y cada vez este dato, que es del año 2007, ya está obsoleto. Ya estamos casi por las 391 en Izaña, es decir, aumenta la concentración de CO2 y el panel intergovernmental de Naciones Unidas nos dice que a partir de 400, que casi estamos ahí, entre 400 y 450 partes por millón, entramos en un cambio climático catastrófico. Entonces, esto está ocurriendo y está ocurriendo con bastante indiferencia general, o por lo menos yo lo percibo así, más allá de grupos más o menos concienciados y de la comunidad científica. Es además de los pocos temas donde la comunidad científica tiene un consenso al respecto y, sin embargo, la forma en la que se informa en los medios de comunicación es totalmente 50-50, lo cual llama la atención cómo los artículos científicos publicados que niegan el cambio climático son cero en revistas científicas y, sin embargo, los artículos en los medios de comunicación que se publican están más o menos divididos al 50%, lo cual realmente es preocupante. Bueno, esto es otra forma de ver la emisión. Hay quien dice, hay científicos como James Hansen de la NASA, decano de la NASA del estudio del cambio climático, que dice que más allá, él no habla de 400 ppm, él dice que a partir de 350 hemos superado ya lo que sería el punto de no retorno y estamos, como digo, en 390. Esto es la realidad. Las razones, pues este cuadro las explica muy claramente. Aquí vemos un poco regionalmente la evolución de las emisiones y vemos sobre todo como el papel de… a ver si esto tiene un… bueno, no se marca, ¿no? Ah, es ahí. Bueno, pues vemos como India y sobre todo China, ¿no? Pues han supuesto ese… perdón, ese que se disparen las emisiones. Prácticamente todas las regiones, con la excepción de la Unión Europea, que está cumpliendo el protocolo de Kioto y, por lo tanto, tiene una ligera tendencia al descenso en sus emisiones, lo cual también es interesante porque realmente nos demuestra la evolución de las emisiones en la Unión Europea en los últimos años, cómo se puede, digamos, continuar viviendo y tener calidad de vida, etcétera, etcétera, sin necesidad de que las emisiones estén aumentando, por ejemplo, como aumentan en Estados Unidos, ¿no? La verdad es que las emisiones de gases de efecto invernadero son un dato siempre muy interesante porque, por ejemplo, si lo analizamos o lo comparamos con la evolución o con la crisis económica y financiera, nos muestra muy claramente cómo estamos en una crisis puramente especulativa, porque las emisiones continúan aumentando, lo cual quiere decir que globalmente la actividad económica continúa creciendo y la actividad industrial. Por tanto, lo único que está ocurriendo es que el capital se mueve de un lado a otro y hace que en unos lugares para obtener determinados resultados, por ejemplo, la reducción de derechos sociales, etcétera, se va de España, por ejemplo, se va hacia Sudáfrica o se va hacia otras zonas del planeta y de esa manera trata de forzar determinadas medidas como las que se están tratando de forzar aquí, ¿no? Yo creo que es muy interesante siempre analizar este dato, pero en definitiva es dramático por lo que muestra es que, bueno, que seguimos en este, digamos, business as usual, ¿no? Bueno, estas son la evolución de las temperaturas globales, estos son datos del MED, del Reino Unido, y no están, ni siquiera está actualizado, el último año 2010 vuelve nuevamente a batir el récord, pero vemos claramente cómo estamos instalados en la última década, pues en unas temperaturas récord, en un momento además de actividad solar mínima, de mínimos en la actividad solar, ¿no? Lo cual quiere decir que cuando la actividad, el ciclo solar vuelva a aumentar la cantidad de radiación que llega a la Tierra, pues desgraciadamente es de esperar que nuevamente nos encontremos con aumentos de temperatura, pues todavía mucho mayores de los que ahora estamos sufriendo, que ya, como se ve claramente en el cuadro, pues son récord desde que se están midiendo en el año 1850, ¿no? A todo esto hay que añadirle que la capacidad de los sumideros naturales para recoger ese CO2 está disminuyendo, porque se está produciendo un efecto en los océanos que es la acidificación, los océanos están acidificándose muy ligeramente, pero lo suficiente como para que su capacidad de absorción de CO2 vaya disminuyendo. Y si hace unas décadas por cada tonelada de CO2 que emitíamos, 400 kilos se quedaban en la atmósfera, el resto se absorbía por los bosques y los océanos, hoy por cada tonelada se quedan 450 kilos. Es decir, que emitimos más y la naturaleza absorbe menos, ¿no? Lo cual, pues nos muestra, bueno, esto es la evolución de las temperaturas en España. Y luego, bueno, yo esto no me voy a detener mucho porque son algunas evidencias, como la reducción de los glaciares, en el Pirineo español se ha reducido la superficie glacial en un 85%, según datos de Eduardo Martínez de Pisón. Bueno, el aumento del nivel del mar es una realidad. Yo me he tenido que enfrentar personalmente a un juicio, curiosamente, por decir que la manga se iba a inundar y por hacer una foto de la manga se iba a inundar, pues a mí me demandaron y, bueno, me pedían 6 millones de euros, 600 millones de euros, lo cual me llamó mucho la atención porque realmente uno dice, si usted le dice a su vecina, oiga, que su piso se va a inundar porque tiene las tuberías rotas, digo yo que lo lógico es llamar al fontanero, no denunciar al vecino por decirle eso, pero eso es lo que nos ocurrió, ¿no? Realmente hasta este nivel estamos, o realmente es preocupante, ¿no? Porque dices, bueno, si la reacción en España en una comarca, en una región a la que se le dice su territorio, sus casas, su inversión está en peligro porque se va a inundar, la reacción es, yo me quere yo contra usted y le demando porque usted ha perjudicado a mi inversión inmobiliaria, realmente es que estamos un poco locos, ¿no? O por lo menos a mí me lo parece. Otro dato bastante relevante es el de la superficie afectada por incendios forestales, aunque la superficie afectada por incendios evoluciona en función sobre todo de las precipitaciones de la humedad, hay un dato que en los últimos años aumenta constantemente, que es el que se llama grandes incendios forestales, que son los que queman más de 500 hectáreas. Es decir, puede quemarse mucha superficie o poca, pero los grandes incendios siempre están aumentando, ¿por qué? Porque se dan cada vez de manera más frecuente días en verano con determinadas condiciones de calor extremo, sequedad y vientos que, bueno, pues nos muestran esta situación, ¿no? Que permiten que esos incendios se vayan extendiendo, ¿no? Bueno, el tema de la subida del nivel del mar, ya hablaba Antonio, no me voy a extender, en fin, cada día ya estamos viendo noticias de estas que nos hacen decir, bueno, efectivamente estamos instalados en el cambio climático. Y claro, aquí la cuestión es qué se puede hacer para conseguir una reacción, ¿no? Y esto hay que hacer para conseguir una reacción porque de alguna manera, como digo, parece que nuestra especie se va simplemente acomodando estas noticias y vivimos con ellas y de alguna manera lo que pensamos es, bueno, mientras a mí no me toque, yo al fin y al cabo vivo en Madrid, está muy lejos de la costa, en fin, estas cosas que pensamos, ¿no? Bueno, el tema de dónde vienen las emisiones, esto lo voy a pasar un poco rápido. Desde el año 92 llevamos trabajando en, o se lleva a la comunidad internacional diciendo que quiere hacer un acuerdo sobre cambio climático. Por eso cuando llega el año 2009 la cumbre de Copenhague, en la que luego hablaré un poquito, y lo que sale de la cumbre de Copenhague es el reconocimiento por parte de los jefes de Estado de que el cambio climático existe y hay quien dice, bueno, ha sido un gran éxito porque los jefes de Estado han dicho que es un problema el cambio climático y que digo, bueno, pero si ya lo dijeron en el año 92. Y ya en el año 92 los jefes de Estado y de gobierno dicen que el cambio climático es un problema grave que requiere de una respuesta. Bueno, nosotros en Copenhague realmente esperábamos, y ese era el compromiso de la comunidad internacional, que se llegara a un acuerdo vinculante justo y ambicioso de reducción de las emisiones en los términos en los cuales había pedido la comunidad científica y que se concretaban en estos objetivos. Finalmente eso no se consiguió por varios motivos, en primer lugar porque no tenían los gobiernos voluntad para hacerlo, en segundo lugar porque no hubo liderazgo internacional desde el momento en que Obama cuando le dan el premio Nobel dice que no dice nada, pues ya ahí claramente se cae toda la esperanza en Copenhague. La Unión Europea pierde liderazgo y esto realmente es preocupante porque sí que en Copenhague se produce un cambio en los equilibrios de poder. Prácticamente la habitación en la que se llega al acuerdo de Copenhague, a ese acuerdo que fue un auténtico fracaso, estaba en Brasil, China, Sudáfrica, Rusia, un grupo de países que se llama BRIC, la India, y entra Obama y allí entre ellos cocinan el acuerdo sin que la Unión Europea ni siquiera estuviera en la habitación, es decir, la Unión Europea desaparece del mapa de influencia, lo cual yo creo que como europeos nos debe preocupar teniendo en cuenta que por ejemplo en el protocolo de Kioto, pues Europa tuvo un gran liderazgo, luego estuvo toda la persecución de la sociedad civil, que yo creo que fue parte de, intencionadamente para que realmente la cumbre fracasara. Bien, yo aquí es donde quería llegar al tema de la energía, yo creo que para salir de esta situación o para, como decía Antonio, para controlar el cambio climático, que no evitarlo porque ya está en marcha, hay que incidir, hay que hacer un cambio de modelo energético. Este es el modelo energético actual según la Agencia Internacional de la Energía y su proyección hasta el año 2050 si continuamos en un modelo que podríamos llamar business as usual o un modelo como hasta ahora. La Agencia Internacional de la Energía prevé que de aquí al año 2050 la demanda energética se duplicará y por lo tanto viviremos en un escenario en el cual habrá que quemar más petróleo, más gas y más carbón. Vemos que incluso en este cuadro que es de mucho antes de Fukushima, ni siquiera para la Agencia Internacional de la Energía la nuclear juega un papel demasiado relevante, es decir, le adjudican un pequeño porcentaje que es más o menos el actual del 5% del total de la energía que la humanidad consume y ese porcentaje más o menos se mantiene según ellos. Yo creo que ahora va a tender a desaparecer, pero en todo caso como se ve, la cantidad de papel en los medios de comunicación que se gasta en el debate nuclear no refleja la realidad de la importancia de la nuclear en el cuadro energético global. Pero bueno, en todo caso este sería el escenario. Este escenario es un escenario verdaderamente preocupante porque una continuación como hasta ahora a lo que nos llevaría es a un agravamiento de cada uno de los problemas que hemos pasado muy rápidamente por encima en este rato. Y por lo tanto es un escenario hacia el que no podemos ir y hacia el que no debemos ir. Por eso cuando yo escribía hoy hablando de la responsabilidad de las empresas energéticas hasta qué punto el continuar con el discurso que se vive en España, por ejemplo, de que el mix energético actual está muy bien eso de un poquito de nuclear, un poquito de carbón, un poquito de gas, un poquito de petróleo y un poquito de renovables también. Ese es el discurso dominante en este momento en materia energética por parte de las empresas. Ese es este que tenemos delante y esto nos lleva al abismo. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer es para que el cambio sea posible es aquellos que tienen la tecnología y que tienen los recursos para generar este cambio y tienen que creerse la necesidad de ese cambio. Porque en los últimos años en España lo que hemos vivido ha sido que las empresas energéticas fundamentalmente se han dedicado a hacer lobby ¿para qué? En primer lugar para el alargamiento de la vida de las centrales nucleares, en segundo lugar para que haya subvenciones al carbón nacional, para que se siga quemando carbón y lo tercero para que se puedan amortizar las plantas de ciclo combinado. Y al mismo tiempo, las energías renovables, pues que se les quitará la prima porque se ha hecho una campaña a mi juicio demencial y que ha tenido consecuencias que yo creo que han sido muy graves pero no se habla de ellas desgraciadamente, sobre las energías renovables en el sentido de que parece que eran, que han sido los causantes de todos los males del planeta han sido las energías renovables, debido a las primas que luego hablaremos un poquito de ellas. Bueno, nosotros creemos que este escenario es insostenible y por lo tanto, lógicamente, hay que cambiarlo. ¿Cómo se cambia? Pues fundamentalmente tenemos dos herramientas. Por un lado, el ahorro energético, el ahorro y la eficiencia y por otro lado, las energías renovables. No hay más. Los cálculos que un grupo de técnicos de un instituto alemán han realizado sobre el potencial de ahorro para este aumento de consumo previsto es prácticamente del 50%. Es decir, que en un escenario de máximo ahorro para mantener determinados niveles de calidad de vida, etc., podríamos ahorrar el 50% y por lo tanto, todavía habría que resolver cómo producimos la energía que estamos consumiendo hoy. Hay datos que son esperanzadores. Por ejemplo, la Tierra recibe 15.000 veces más radiación solar de la que la humanidad consume cada año. Por lo tanto, la energía está ahí, la energía la tenemos. Lo que hay que saber aprovecharla. Bueno, este estudio, pues básicamente, en un cuadro, evidentemente, hacer un estudio global del consumo de energía es complicado. Esto luego se separa en distintos, por regiones, etc., pero básicamente el cuadro sería este. Digamos que el cuadro para llegar a las reducciones de CO2 que nos pide el IPCC para el año 2050. Prácticamente el carbón desaparecería, el petróleo se reduciría enormemente y la mayor parte de la energía sería obtenida por energías renovables y un poquito de gas. Esto es la manera de conseguir esa reducción del CO2 a nivel global. Bueno, vemos que sobre el empleo el impacto sería muy positivo porque las energías renovables son las mejores, las que tienen un índice mejor de generación de empleo por kilovatio producido. Esta comparación que, digamos, tiene el petróleo como elemento cero de comparación, pues las energías renovables, el kilovatio de viento produce 200% más de empleo, por ejemplo, que el kilovatio obtenido quemando petróleo. La solar igualmente, incluso estrategias de conservación de la energía, por ejemplo, en la construcción, pues suponen también 276% más de generación de empleo y en el tema del transporte, pues lo mismo. Es decir, que cualquier estrategia, digamos, sostenible de gestión de la energía es más intensiva en la generación de empleo que en las fuentes tradicionales, de las cuales, por cierto, la que menos empleo genera es la nuclear, por kilovatio producido. Bueno, esto es lo mismo, es un informe de comisiones obreras que incide un poco en lo mismo. Quería hablar solamente dos minutos, los dos últimos minutos, sobre el tema de las primas a las energías renovables. Porque en España, yo creo que en los últimos años, se ha cometido un auténtico crimen contra las energías renovables, acusándolas de todos los males, precisamente porque reciben una prima del Estado. Una prima, que hay que decir que estos son datos de 2008, los que expreso aquí, donde la prima fueron 2.600 millones de euros y supuso para el país, para España, un ahorro en importaciones de combustibles fósiles de 2.725 millones de euros. Es decir, que analizando como país, realmente el combustible fósil que nos ahorramos, cuya importación nos ahorramos, pues compensa esa subvención que además ha estado generando empleos y desarrollando un sector en el cual llegamos a ser de los primeros del mundo. En el último año, en el año de 2010, lo cual causó la alarma de todas las empresas eléctricas y del Ministerio de Industria y todo el mundo decía que malas son las energías renovables, porque las primas, en la medida en que las energías renovables iban aumentando y cada vez van aumentando más, llegaron a 6.000 millones de euros. 6.000 millones de euros nos puede parecer una cifra muy elevada, pero ¿qué ha pasado? Pues que solamente en el 2011, después de cortar todas las subvenciones, de decir que las renovables eran lo peor, en 2011, con el conflicto en Oriente, en el norte de África, se produce un aumento de los precios del petróleo y el aumento de 10 dólares en el barril de petróleo ya supone, por encima de los 100, ya supone para España un coste como país superior a esas primas que se estaban invirtiendo en renovables. Por lo tanto, ¿qué ha hecho nuestro país? Nuestro gobierno ha cortado las ayudas que se daban a la industria renovable, que estaban generando empleo, que estaban consiguiendo que nuestra industria renovable fuera puntera, que empresas españolas estaban por primera vez construyendo centrales renovables en Estados Unidos, que a mí me lo contaban y realmente es impresionante que un técnico español te cuente cómo tenían que ir a California a explicarles lo que era un molino, etcétera. Todo eso se corta de raíz para después, para a día de hoy darnos cuenta, ¿para qué? Para beneficiar a las nucleares y a los combustibles fósiles y para solo unos meses después darnos cuenta que las nucleares, después de Fukushima, tenemos una Fukushima aquí en Burgos, que en cualquier momento tal, y el precio del petróleo se dispara. Con lo cual, dices, bueno, algo se hizo bien, la verdad, se hizo muy bien y en los últimos años, sin embargo, yo creo que se ha hecho francamente mal y que habría que rectificar. En fin, yo creo que esto es una reflexión importante y creo que hay que volver a mirar a las renovables pensando que no tanto de manera puramente estacional, sino que la tendencia a largo plazo es que el kilovatio renovable, el coste del kilovatio renovable va a bajar mientras que el coste del kilovatio convencional va a continuar aumentando porque es un recurso limitado con una demanda creciente. Por lo tanto, yo creo que eso nos debe hacer pensar en llegar a este escenario 100% renovable que es perfectamente posible. Es difícil, desde luego, nadie dice que esto sea fácil, pero es posible y, bueno, pues es la forma de cambiar, realmente de cambiar muchas cosas fundamentalmente porque cuando se cambia el modelo energético, pues se cambia el modelo social. Nada tiene que ver la sociedad cazadora con la sociedad recolectora, con lo que luego pasa con la revolución industrial y con lo que será, ojalá en el futuro, pues la sociedad del sol que finalmente llegaremos a ella aprendiendo, como casi siempre, aprendiendo, invitando a la naturaleza que es un poco lo que tenemos que hacer, aprender de la naturaleza a utilizar la energía de una manera, pues la energía natural, la energía solar, de una manera inteligente. Bueno, pues esto es un poco lo que yo quería contar. Muchas gracias. 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 Gracias.